Hola linda gente, soy Esther Castro de Scrap y Arte y vengo con el primer reto del mes de noviembre para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Antes de contarte en qué consiste el reto voy a dejarte en la cajita de información los links de los canales de mis compañeras diseñadoras para que pases y veas su propuesta, también voy a dejarte el link de nuestra página de Facebook para que puedas participar con este reto y el link de nuestra página en Instagram para que pases y veas también las propuestas que subimos por ahí. Ya las redes sociales presentadas ahora sí te cuento en qué consiste este reto. Vamos. Bueno para este primer reto de noviembre nos toca realizar una página de Jan Journal con temática de otoño. Mi propuesta es una página con la técnica de collage realizada con imágenes. Así que te invito al paso a paso. Para realizar esta página de Jan Journal voy a utilizar una hoja de acuarela que mide 14 centímetros de ancho por 20 de alto. Es porque la voy a después a aplicar en una de las hojas bases del cuaderno. Ven acá. Esta es muy finita y necesitaba trabajar con una hoja de un gramaje bastante alto. Este tiene 250 gramos. Bueno, como les decía ya tengo mi base para realizar esta página de Art Journal y luego pegarla en el cuaderno. Así que ahora paso a mostrarles qué otros elementos voy a utilizar y la técnica que voy a realizar. Bueno, les cuento la técnica que voy a realizar es la técnica de collage. El collage es la combinación de diferentes elementos o imágenes que conforman una composición homogénea. En este caso voy a trabajar con imágenes que he conseguido en Pinterest y otras que tenía de algunos recortables. Todo es con la temática de otoño. Así que bueno, voy a armar esa composición sobre la hoja, pero también voy a hacer un fondo con este esténcil de ladrillos porque van a quedar algunas partes blancas y quiero cubrirlas para que no se viera el fondo muy blanco, valga la redundancia, ya que bueno, necesito cubrir toda la superficie con estas imágenes. Así que bueno, vamos a realizar la composición. Acá les muestro algunas imágenes que tengo. Una ventana, ¿ven? Una chica, una estufa con un sillón, bueno, y otros elementos que tenemos de otoño. Por ejemplo, hojas, zapallitos o calabaza. Bueno, acá tengo una tarta. Bueno, libros, una taza, bueno, y bueno, y otros elementos que vamos a ir utilizando mientras realizamos la composición. Y también voy a usar una tinta Distress para hacer el esténcil, bueno, y pegamento. Así que con esos elementos vamos al paso a paso. Las y los invito. ¡Gracias! 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 journal ya está lista. Paso a mostrárselas de cerca. Bueno, como ven, la composición con la técnica de collage. He querido representar una escena hogareña, ¿ven? Con todos los elementos que he elegido y de fondo la ventana con esta estación otoñal. Así que bueno, espero que les guste esta técnica y la puedan aplicar en sus trabajos de Jan Journal. Un detallito, como yo hice una sola hoja, la hoja que está al lado, le hice una composición abajo como para complementar esta temática y acá podemos realizar un journal o colocar alguna foto, bueno, para seguir ampliando esta composición. Así que bueno, espero que les guste, como les digo, y que se animen a trabajar este tipo de composición con imágenes. Bueno, como les decía, espero que les guste trabajar con este tipo de técnicas de collage. Detalle a tener en cuenta siempre cuando trabajen con, en este caso, imágenes o con algún elemento, traten de cubrir siempre toda la superficie que están trabajando y se quedan algunos huequitos en blanco, bueno, de taparlos o en mi caso, como hice yo acá, de agregarle pintura, ¿ven? Para terminar de unificar todo, este, toda esta composición. Bueno, detallitos que les doy y tips para que aprovechen cuando hagan un una hoja de Jan Journal. Bueno, como les digo, siempre, si sos nuevo o nuevo, te invito a suscribirte a mi canal, a darle link a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Así que desde ya, gracias, nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.